¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en una nueva partida live Pero antes si te suscribes, déjalo aquí tu comentario, porque si no pa' qué brother Me voy a hacer un poquitín más pequeño, siempre y cuando el programa me lo permita Y antes que nada gente, código talent-crazy en la tienda para apoyar un canal pequeñito como el mío Que sin duda alguna le va a venir muy bien Y ahora con la música de fondo, que he desbloqueado en el maravilloso pase de batalla de Fortnite De la música de coral, creo que se llama, vamos a echarle un ojo a la tienda gente Porque hoy tengo una curiosidad muy chula que seguramente no conozcáis Un dato nuevo que se ha filtrado y por supuesto, información de la rica, de la que a todos nos interesa, ¿vale? Dicho esto, la tienda, ¿qué tenemos? Pues como estáis viendo, está el pack de Chaman y Lunosio Que está bastante guapo gente, hacía tiempo que no veía yo unas skins tan curradas de acuerdo en la tienda Nueva, por cierto, 1500 pavos, versión masculina y femenina Y la mochilita aquí de Vudú, que estaba también bastante fina, gente La del tío este es como más rollo africana Pero hay que reconocer que la del muñeco Vudú este está muy fino Gente, Chaman, pues bueno, ¿qué esperas, no? Pues que hagan Vudú y todas esas paranoias El caso gente, más tiendas por aquí Si alguno no tiene todavía el puñito, son 200 puntetes, ¿vale? Y lo dicho, código, mira, pues lo voy a poner aquí Gente, que esto, ya sabéis, mira, pues esto me vale a mí para remarcarlo Que de vez en cuando esta cosa se pierde, ¿de acuerdo? Vamos a darle aquí a aceptar Talent-crisis, oh Dios mío, ya me estoy apoyando a mí mismo Qué triste, pero bueno, vamos para allá, gente El caso, hoy Eh, hay una cosa que yo quiero comentar antes de empezar con todo Primero, eh, ya sabéis que Fornite quitó lo del 50-50-50 Y movidas por el estilo de recuperar materiales y, eh, cosas maravillosas ¿De acuerdo? Pues vale, ¿qué sucede? Que la gente se quejó el primer día y el segundo Al tercero, todo el mundo estaba viciando, todo el mundo era feliz Y sin duda alguna, ya no veo yo peña poniendo Twitch Ni haciendo el movimiento de revert, de revertir Así que, ¿qué quiere decir? Mejor dicho, ¿qué quiere decir y qué significa esto? Pues que básicamente la gente no, eh, no es infeliz Con el parche actual que revertió todo, ¿vale? ¿Qué significa? Que el que quiere ser Tryhard se viene aquí al modo, eh, arena Y ya está, pues se leía ahí a pegar un subtirito Y recuperar vida y todas esas cosas Y el que no, pues se dedica a sacarse partidas normales En el modo normal y corriente de toda la vida Y ya está la gente que la peña se ha acostumbrado De acuerdo, que son felices Y que si por algún casual a día de hoy Sigues cabreado con el mundo Pensando que los del Fortnite se han reído en tu cara Pues mala suerte Porque ya digo que todo el mundo Más o menos estamos contentos y estamos felices Porque el que quiere viciar en plan otaku Se va pa' un lado y el que quiere risas y jolgorio y jajás Y partidas más tranquilitas Pues se va al modo normal y se acabó, ¿vale? No hay por qué revertir nada Todo el mundo está feliz y contento Nos hemos adaptado, gente Dicho esto, ahora ya sí Vamos a empezar con la curiosidad del día Y es que nada más Ni nada menos, gente Que dentro de... Bueno, mira, mejor no te lo explico Mejor te lo enseño, gente, directamente Dentro, como estáis viendo aquí De cada bichejo de estos De acuerdo De cada grieta De cada riff Yo mientras que estáis viendo eso Me voy a ir, por ejemplo, a... O ha sido ostentoso Que hace tiempo que no voy Vamos para allá Vamos a dejarla ahí de fondo El caso, gente Os lo explico Lo que estáis viendo es el momento exacto En el cual tú coges una grieta De acuerdo Eh... ¿Qué sucede? Pues que como estáis viendo Se crea una especie de espacio Ultradimensional, galáctico Todo guapo Que básicamente lo que tiene dentro Es una galaxia con un montón de estrellas Y algunos dirán Talen, esto está relacionado con algo del futuro O movidas por el estilo Pues la respuesta es no No está relacionado con nada Simplemente como dato curioso No sé si alguno de hecho Ya posiblemente lo podría haber sabido O se habrá fijado O lo que sea De normal, ¿no? Yo al menos no me fijo En estas paranoias, ¿vale? Pero deciros eso, gente Que sí Que es maravilloso Y como estáis viendo, gente Pues dentro de todas las grietas Durante un milisegundo Aquí se está viendo claramente Eh... Hay... Un universo entero, tío Hay una galaxia que flipas Y claro, tú ahora te pones a pensar Y sí que en relación A la mochila del Samsung Galaxy este Que sacaron De la galaxia Que llevas en la espalda O de la propia skin Con el landscape Con el campo este De visión de estrellas Pues... Está muy en relación ¿Vale? Dicho esto Pasamos al siguiente tema Gente Como curiosidad Ahí yo os la dejo Por si alguno os mola Y es que se ha filtrado Eh... Ya sabemos que de forma oficial Tú te vas al apartado De noticias en el Fornite Desde anoche Ya te indica Que sí Que van a meter un arco Va a ser dorado Legendario O eh... En su defecto Mítico Tal como fue la espada En su día Toda la información Que tenéis aquí arriba Son los datos De audio filtrado Los movimientos filtrados Animaciones filtradas Cómo va a funcionar En relación a cuando Tú lo lleves en la mano Absolutamente todo Como estáis viendo aquí De vez en cuando Se abre y se cierra Eh... Me imagino que será el efecto De ponértelo en la espalda O sacarlo Tal como sacas el pico ¿No? Que en Fornite Ya sabéis que es bastante gracioso Porque las cosas aparecen De la nada Directamente el muñeco Hace plop Se lo pone en la mano Y tan... Que se acabó ¿Vale? Eh... No sé A lo mejor se ha encurrado Esa animación De hacerlo grande O hacerlo pequeño Para que no quede Un poco de estrangis ¿Vale? Y como estáis viendo aquí El muñeco este Se está retorciendo Pues tengamos en cuenta Gente que todo esto Filtrado Son unos expertos Los que sacan los materiales Y de vez en cuando Pues peta el archivo Y... Se ven esas cosas raras Pero bueno Que sepáis que esta información Es completamente privilegiada Darle el reconocimiento A Fortory Que es el que lo ha filtrado Por Twitter y demás Eh... Iros para allá ¿De acuerdo? Yo no soy responsable De esta información Así que nada Yo os lo comunico Porque considero Que con Chile Si se flipa la gente Y se lo pasa bien Viendo lo que está por venir Pues enhorabuena ¿Vale? Eso es el arco Gente Ya lo veremos en partida En la siguiente actualización Que presupongo Que será mañana martes O el miércoles Porque últimamente Los del Forrinte Se suelen retrasar un día En los mini parches O parches gordos Literalmente Así que ya está Que si ayer por la noche Anunciaron el arco Eh... Y mañana es martes Pues seguramente ya digo La actualización de mañana Incluirá el arco Y todas esas maravillas ¿Vale? Dicho esto gente Vamos a hablar de una cosita Ya aquí... Como última Pero antes que nada Gente dar un dato técnico ¿Vale? De filtración de última hora El arco Va a tener un tiempo de Recarga De un segundo Trescientos milisegundos ¿Vale? Uno coma Doscientos noventa y seis Para ser más exacto Es decir Va a ser rápido Pues bueno Tú mentalmente Piensas Disparo Uno Vuelvo a disparar ¿Vale? Es decir Ese sería el timelapso Entre disparo y disparo Cadencia bastante guapa Y en sí Según se ha filtrado por el audio Y demás Va a ser explosivo ¿Vale? Dicho esto Vamos a hacer recapitulación De todo un poco Y ahora nos metemos Con el tema de las furgonetas De reaparición Que se ha filtrado una cosa nueva Que ya estáis viendo en pantalla Pero bueno Yo Recapitulación gente Hemos hablado del parche Todo el mundo está feliz y contento Hemos hablado de las galaxias Que están ahí Cuando tú atraviesas un rift Una grieta Para transportarte por el mapa Y hemos hablado Con todos los datos Que se tienen hasta la fecha Del arco ¿Vale? Y ahora ya sí Nos metemos en el último tema Que es bastante interesante también Y es que como estáis viendo Eh... Sí Definitivamente En Fortnite Va a haber Sitios de reaparición De respawn Cuando maten a un compañero Tuyo Jugando en dúo O jugando en trío O en squad Y alguno dirá Tal en que es jugar en trío Pues yo que sé Pues te metes en escuadrones Llena con dos compañeros Aparte de ti mismo Y sois tres En vez de cuatro ¿Vale? Jiji Jaja Dale like Y compártelo El caso gente Importante Se creía que simplemente Tus compañeros iban a morir Tú ibas andando A una furgoneta De alguna forma Interactúas Y la furgoneta Iba a parir Literalmente Un compañero tuyo Iba a llegar de alguna forma No se sabe cómo Todavía no se ha filtrado Esa animación Es decir ¿Dónde podemos ver nosotros Un sistema que funcione Exactamente igual? Apex ¿Vale? Decir Apex En un vídeo de Fortnite Es automáticamente Youtube diciendo Este vídeo no se publicita Pero bueno Me la juego por vosotros gente En Apex Cuando muere un compañero Tenéis que ir A su caja Lo que suelta De acuerdo A su suministro Pulsar un botón Interactuar Recoger su chapa Por así decirlo Y después Te pegas un paseo Te vas al aparato O cápsula De respawn En este caso En Fortnite Aplicado es lo mismo Pero en forma de furgoneta Y ya está gente Introduces esa carta De respawn De revivir Y lo único que puede suceder Es que tu compañero Pues aparezca Ya os digo Que no sé Si lo va a parir La furgoneta Va a salir de la puerta Que es lo más probable Que haya una animación Donde la puerta De la furgoneta Se abra Y salga tu compañero Corriendo O que en su defecto Caiga del cielo Tal como Podría surgir De una Grieta temporal Rift O movidas por el estilo Gente Pero lo principal Que eso Que ya no solamente Va a ser el hecho De que tu compañero Muera Y te vas a un sitio De este y lo sacas No Tu compañero muere Tú vas a tener que coger Su medalla Ir donde ha muerto Tu compañero Y si no te vas a quedar Sin compañero Por otra parte Esto obliga A que si un compañero muere Tú no te vayas corriendo Sino que pelees Con el que ha quedado vivo El enemigo ¿Para qué? Pues para tener un momento De tranquilidad Después de haber peleado Y coger la medalla De tu compañero Y ahora ya si Irte Y darle a la furgoneta Para que respawnee Todavía no se saben Localizaciones exactas Yo mismamente He sido víctima De un bugueo Apuntando a lo largo Del mapa Con un francotirador Pesao Lila ¿Vale? Justamente estaba apuntando A la zona de Balsa Botín O donde está el lago ¿De acuerdo? Y en la parte De la superficie de cemento Que se mete dentro Del lago Si queréis hacer la prueba Ir porque se sigue bugueando O al menos que yo sepa Hasta hace poquito Que lo volví a intentar ¿Vale? Creo que lo he publicado En lo de la comunidad De YouTube Así que iros para allá Que seguramente está Y poquito más gente Deciros que eso Que estas son todas Las filtraciones Todos los datos Mejores del mundo Que hay Código Talent Guión Crazy En la tienda Apoya un canal Pequeño Para que todo funcione Mejor y quede más bonito Y hasta gente Que no os quiero entretener Más rato Esto es todo Hasta mañana Nos vemos campeones Y seguramente Hay actualización Con arco Y muchísimas cosas Y aquí estaré yo En directo O con un vídeo Para explicaros Cómo funciona todo Hasta mañana Nos vemos